¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema bastante interesante. Y es que sí, la mayoría están muy tristes, ya que después de un arco de 7 años, finalmente la historia de la asociación de monstruos Igarou ha finalizado. Pero tranquilos, ya Murata nos ha confirmado que todavía falta demasiada historia por adaptar de One Punch Man. Y en este video estaremos hablando de lo que se viene para One Punch Man, los futuros arcos que podríamos ver gracias al webcomic. Y también teorizaremos acerca de los arcos futuros que podríamos ver, aunque no estén directamente en el webcomic. Por lo que sin lugar a dudas, todavía nos quedan muchísimos años de manga. Pero bueno, antes de comenzar, claramente este video va a contener spoilers del webcomic, aunque ya no los llamaría directamente spoilers, porque como sabemos, la historia del manga se ha modificado muchísimo. Aunque probablemente el webcomic siga sirviendo como borrador para crear estos nuevos arcos. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia, como ya lo he comentado, justamente terminamos el arco de la asociación de monstruos, donde a la vez puede haber muchos arcos intermedios. En este caso, el próximo gran arco de One Punch Man es el arco de los neo-héroes. Pero obviamente este sería, por así decirlo, el arco principal o el arco más grande. Siendo que dentro de este también tenemos algunos mini arcos bastante interesantes, que ya tuvimos la oportunidad de ver en el webcomic, y que muy probablemente en el manga se extenderán y se profundizarán muchísimo más. Comenzando en primera instancia con el arco de las hermanas psíquicas. Ya que sí, algo interesante que hemos visto en el manga es que algunos aspectos de este arco ya fueron revelados, como es la relación de Tatsumaki con Blast, pero algunos otros fueron completamente omitidos, como los orígenes de Fubuki. Por lo que está bastante claro que Murata y One ya tienen varios planes con respecto a todo esto. Así que básicamente después de la increíble pelea en la asociación de monstruos, ahora exploraremos mucho más este arco de las hermanas psíquicas. Teniendo eventos principales como la batalla de Fubuki contra Saikos, y obviamente culminando todo esto con una de las mejores batallas de One Punch Man, que es Saitama contra Tatsumaki. Realmente esta es una de las adaptaciones que más deseo ver en el manga, e independientemente de que algunas cosas se vayan a modificar o profundizar en este arco, creo que esta batalla será el cierre perfecto para este mini arco. Pero bueno, continuando con esto, el próximo arco que será realmente relevante en One Punch Man, será el arco de la aldea ninja. Ya que sí, como su nombre lo indica, en este arco, Flash y Flash y Sonic tomarán muchísimo protagonismo, porque podremos explorar mucho más sus orígenes, además de que tendremos la presentación de un nuevo personaje, el cual será el líder de la aldea ninja. Este personaje en el webcomic fue bastante desperdiciado, pero sin duda alguna en el manga, Murata y One tienen a un personaje con muchísimo potencial, que podría ser presentado de una mejor manera, y darnos mucho más peleas del mismo. De hecho, existen algunas teorías de que probablemente, él sea el portador de la espada lunar, ya que como sabemos, Atomic Samurai porta la espada del sol, así que incluso este personaje podría ser relevante en este arco. Otra cosa importante con respecto al líder de la aldea ninja, es que en el webcomic solo se hace mención de que tuvo un enfrentamiento con Blast, aunque realmente no se muestra ni se profundiza más al respecto, por lo que creo que esta es una oportunidad de oro para el manga, para mostrarnos el combate al 100%, las razones de Blast para enfrentarlo, y como se desarrolló toda esta pelea. Tal vez incluso el líder de la aldea ninja, fue uno de los seres que fue afectado por Dios, y es por eso que el mismísimo Blast tuvo que enfrentarlo. La verdad es que este arco tiene muchísimo potencial por explorar. A mi parecer el webcomic se quedó muy corto, y creo que el manga tiene una oportunidad de oro para hacerlo mucho más grande y profundo, convirtiéndolo en un excelente arco. Pero bueno, continuando con la historia del webcomic, otro de los arcos que podría tomar gran relevancia en el manga de One Punch Man, es el que podríamos decir el arco del dragón celestial. Esto puede parecer descabellado, ya que en el webcomic es un único capítulo donde se desarrolla toda la historia, pero después de releerlo me sorprendió muchísimo, ya que básicamente este arco consiste en que existe un dragón sellado que promete destruir a toda la humanidad, y básicamente hay un grupo que se encarga de proteger este sello, aunque cuando llega Saitama dice que la mejor opción es liberar al monstruo y aniquilarlo, por lo que en este capítulo se dedican a intentar liberar a este monstruo para que después Saitama acabe con él muy rápidamente. Lo interesante de este capítulo es que en primera instancia, aquellos que desean liberar al monstruo tienen una piel bastante similar a la del mismísimo dios, y por si fuera poco, para liberar el sello de este dragón celestial, es necesario recolectar una serie de cubos que están distribuidos en diferentes territorios. Así es, estos cubos les recuerdan a algo más que ya se mostró efectivamente, la trama parece bastante similar a lo que está pasando con dios, aunque como ya mencioné en este capítulo, el dragón celestial es liberado y Saitama lo derrota de un solo golpe. Yo creo que este arco de igual forma podría alargarse mucho más, porque incluso en el combate contra Garou, tuvimos la oportunidad de ver una de las ruinas de este dragón celestial, mostrándolo en una viñeta y dándole un enfoque principal, por lo que sin duda Murata y Wan tienen pensado explorar muchísimo más esta historia, y posiblemente también se nos revelen más datos con respecto a dios. Así que exactamente este arco me causa muchísimas expectativas, pero bueno otro momento importante que también podríamos llamar arco dentro de todo esto, sería el de Sweet Mask, ya que si básicamente en el webcomic tenemos la oportunidad de explorar mucho más acerca de los orígenes de Sweet Mask, y el secreto que está ocultando, y de hecho son varios capítulos de webcomic, por lo que sin duda podría ser un evento bastante importante en el futuro del manga, y creo que si o si se debe mostrar, ya que de por si en el manga se nos han mostrado muchísimos guiños al respecto. Por otro lado en el mismo webcomic también tuvimos la oportunidad de ver como Tatsumaki y Flash y Flash, se encomendaban a una misión para enfrentar a grupos élites en sus respectivos campos, por lo que si posiblemente a pesar de que el webcomic simplemente lo ignora, en el manga aprovechen la situación para darnos arcos específicos para Tatsumaki y Flash y Flash, y poder ver más sobre estos dos héroes, creo que en este aspecto el manga tratará de explorar lo más posible toda esta situación. Pero bueno, como ya había mencionado, básicamente todos estos arcos estarían dentro de lo que podríamos decir la saga o el arco principal de los neohéroes, ya que si esta básicamente es la historia Climax que se estaría abordando después de la asociación de monstruos, y básicamente el arco de los neohéroes consiste en primera instancia, acerca de la formación de un nuevo grupo de héroes, llamado claramente los neohéroes, que van a convertirse en la competencia directa de la asociación de héroes, causando una enorme cantidad de problemas para los héroes que conocemos e incluso dividiéndolos. A la vez también estaremos viendo un incremento en la aparición de monstruos de nivel dragón, lo cual sería una problemática enorme, y por último también el desarrollo de tecnología avanzada para mejorar el potencial de los héroes. Pero eso sí, básicamente en este arco a mi parecer el protagónico principal sería Genos, ya que este arco estaría dedicado específicamente para que él resuelva su objetivo, es decir su enfrentamiento contra el mismísimo Cyborg Loco, aquel que acabó con su ciudad y también con su familia. Así que a pesar de que Saitama sí tendrá gran participación en este arco, el protagonismo y a mi parecer en la batalla final tendremos a Genos como protagonista, cosa que honestamente no me molesta para nada, ya que en este caso sí tendremos a un personaje que podría ser derrotado, y como sabemos sufre mucho en los combates. Pero bueno, básicamente en la actualidad el webcomic se encuentra justo en medio de este arco principal de los neohéroes, podría decir que está prácticamente al 60%, pero todavía faltan muchas tramas y peleas principales por delante, así que sí el webcomic todavía tendría que terminar este arco, y a mi parecer este vendría a ser el penúltimo arco de One Punch Man, ya que creo que después de la resolución de Genos, ahora solo nos faltaría resolver la situación de Dios. Y bueno, a partir de aquí como dije ya no tenemos la base del webcomic, pero yo tengo algunas suposiciones de arcos que podríamos ver en la recta final de One Punch Man. En primera instancia creo que sí o sí tendríamos que ver un arco dedicado a Watchdog Man, ya es demasiado el misterio que se ha guardado sobre este personaje, y creo que sería necesario al menos un mini arco para presentarnos todos los misterios y secretos de este héroe clase S. Otro de los aspectos más importantes que creo que veríamos en el arco final o el arco de Dios, por así decirlo, serían los orígenes de Blas, observar cómo éste obtuvo su poder, cómo es que comenzó su misión contra el mismísimo Dios, y cómo se fue formando su grupo. Tal vez sea un enfrentamiento directo contra otros enemigos, o podríamos ver flashbacks de toda la historia de Blas, cosa que se me haría bastante interesante. Y por último, sin duda, todo este arco sería dedicado exclusivamente a la pelea contra Dios, tal vez Dios creando diferentes avatars para que así haya más héroes que puedan participar en el combate, y obviamente la batalla central sería de Saitama contra Dios, poniendo de esta manera fin a la historia de One Punch Man. Pero manera de resumen de todo esto, como ya lo he mencionado, creo que en este punto estamos con otro gran arco que es el de los neo-héroes, y si el de Garou tomó 7 años, es bastante probable que ese también tome alrededor de 5 años, y todavía faltaría otro arco del mismo tamaño o incluso mayor para observar el combate final contra Dios. Así que a mi parecer todavía quedan muchos años de One Punch Man, por lo que a nosotros simplemente nos queda seguir observando y admirando esta increíble obra, y agradecer a Murata y Wan por todo lo que están logrando. Pero bueno, déjenme todas sus opiniones en los comentarios, creen que algún otro arco podría agregarse, ya que como recordaremos también esto puede ocurrir. En el mismo arco de Garou vimos un torneo de artes marciales que directamente no está en el webcomic, por lo que también esto podría pasar en cualquier momento. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Cisneros Beat, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Lex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soubles y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.